Las nuevas generaciones, el gobierno de Sánchez, unos indultos que ponen en cuestión nuestra seguridad jurídica y nuestro Estado de Derecho. Primero una afirmación que ha hecho como inspector de Hacienda y funcionario de esa casa decir que es irreversible, que no había otra solución más que dar el indulto, pues todos los delincuentes de delitos fiscales deben pensar lo mismo. Efectivamente. Y todos los delincuentes, confesos y convictos que están ahora mismo en la cárcel, pues debe ser que es una cosa irreversible. Bueno, vamos a ver, parecía evidente que Pedro Sánchez tenía una carta debajo de la manga. Todos los periodistas estaban desde hace tiempo preguntándome y preguntándonos en todos los foros políticos qué hay detrás. Lo que había detrás era esto, en primer lugar, un posible indulto parcial y en segundo lugar, una especie de solución bilateral, no de ruptura unilateral, que permitiera una salida paccionada al menos durante dos años. Es la salida natural que le permite a Pedro Sánchez mantenerse en el poder y forjar una especie de impostura permanente de negociación donde se busque una solución para Cataluña. Hay que reconocerle que sociológicamente esta medida ha podido destensar parte de la crispación política para cierto sector que sociológica y políticamente está próximo a él. Pero en el fondo es una maniobra absolutamente torticera, una maniobra abyecta, porque en vez de vetar y, de alguna manera, estigmatizar lo que es la ruptura unilateral, lo que está dando es carta de naturaleza a una salida pactada con un referéndum que pacte el presidente del gobierno de España junto al presidente Lea Generalita. Y eso alimentando la animadversión de los separatistas más radicales que no quieren una solución pactada, sino que quieren justamente la unilateralidad y ser más rupturistas. Claro, él se quiere situar en un punto intermedio entre la nada y la nada realmente, no entre el todo y la nada. Es decir, ¿cuál era la solución de Pedro Sánchez? No puedo aceptar un planteamiento...